Bien hermanos, ¿ha visto cuando alguien hace maletas? Cuando a usted le ha tocado hacer maletas que va a salir de viaje, que emocionante ¿verdad? Quiero compartirles hermanos algo, algo que se llama 4x4. ¿Ok? 4x4. Ahí está. ¿Por qué 4x4? Bueno, porque si se oye medio raro ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿está mejor? Bueno, bueno, ahí los técnicos, ¿ya? Ahí está mejor. Bueno, este, ¿por qué 4x4? Porque hay cuatro cosas hermanos que yo estoy mirando que se están yendo de nosotros, poco a poco. Y las estamos reemplazando con otras cuatro. De tal manera que no nos alcanzamos a dar cuenta. Sino que estamos llevando una vida así nomás. Y... No nos damos cuenta hermanos de las cosas que nos están haciendo falta. Y... Ya se va uno, ya se va otro, y otro, y hay más. Pero por razones del tiempo, pues, solamente quiero compartirles 4x4. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Versículos 12 y 13. Recuerda que, deuteronomio, es un resumen de los otros cuatro libros. ¿Verdad? De las leyes, de lo que Dios hizo por ellos en el desierto, y los milagros de Dios, y todo esto. Y aquí en el capítulo 10, versículos 12 y 13, tenemos, en algunas Biblias hay un subtítulo que dice lo que Dios pide o lo que Dios exige. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué, hermano? Prosperidad. Una de las cosas que estamos cambiando, es esa comunión con Dios, por la aparente prosperidad, que hoy en día, muchas personas tienen. Y llamo prosperidad a simplemente, estar sin sobresaltos. Ok, no es que seamos ricos, ni que tengamos cuentas en el banco, pero ya tenemos arreglada la vida. Ya sabemos cómo le vamos a hacer para sacar el pipirín de la siguiente semana, ¿verdad? La comida, ya sabemos, ya tenemos listo lo de la renta, ya tenemos listo lo de todas las cosas. Y eso es como un confort, es como caer en un, pues así estoy bien, ¿verdad? ¿Para qué le muevo? Hay un dicho que dice que si está sirviendo, pues no lo cambies, así déjalo. ¿Verdad? Este, y caemos en eso. Y poco a poco estamos perdiendo estos elementos de los que yo le quiero compartir. Y los estamos sustituyendo por otras cosas. Vamos a engañar el rostro y vamos a orar. Amén. Padre Celestial, le damos gracias una vez más por el enorme privilegio, Señor, de poder compartir su palabra. Señor, te alabamos, te glorificamos. Y bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos con humildad, Señor, que hables a nuestras vidas. Tú conoces mi corazón, Señor, y mi deseo de que me uses, Padre. Señor, no para gloria mía, sino para la honra y gloria de Usted. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Padre, yo te pido, Señor, hazme a un lado a mí y manifiestas del Señor. Que tu espíritu hable en nuestros corazones. Que pueda surgir, Señor, un quehacer en nuestros corazones por ti, Señor. Tú eres el único, Padre, que puede poner en nosotros el querer como la ser. Nos encomendamos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Señor, porque te necesito mucho. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Dios le está pidiendo al pueblo de Israel que lo tema. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ojo, Dios es el que está pidiendo estas cosas. Sino que le temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No dice, yo, Moisés, quiero que hagan esto. Mucho menos diría que el pastor de la iglesia quiere que hagan esto. Es Dios quien nos está pidiendo, nos está exigiendo y tiene todo el derecho de hacerlo a que hagamos estas cosas, que permanezcamos en estas cosas. Mucha gente hoy en día, hermanos, vive de sus glorias del pasado. Pues es que yo antes iba a la iglesia. Yo antes era un buen diezmador. Yo antes era un buen ganador de almas. Yo antes servía en la iglesia. Yo antes predicaba. Me he encontrado en la calle predicando hasta pastores, hermanos caídos. Yo era pastor, me decían. Y sí me siembra, porque digo, caray. ¿Y por qué no sigue siendo? No, pues ya tienen una historia que contar. Pero, ¿qué pasó? Hermanos, en nuestro medio hemos oído, gracias a Dios no es muy frecuente, pero hemos oído de pastores que han caído. Y continuamente oímos de cristianos que se apartan de las cosas de Dios. Oye, ¿qué pasó con el hermano? Que no, ya no viene a la iglesia. Pero, ¿cómo? Pues y tan fervoroso que se miraba. Pues sí, pero ya no viene. ¿Qué le pasó? Y lo que uno atina a decir, pues es, no sé. Aunque sí sabemos, hermanos. Se alejó de Dios. El irnos de la iglesia es un proceso que viene de atrás, muy atrás. No es que de repente yo estoy bien animado, sirviendo a Dios y de repente digo, ya estuve, ya me voy. No. Eso es mucho atrás. Dejamos llegar comentarios, dejamos varias cosas que nos estén trabajando en el corazón hasta que ya se derrama la gota, la última gota y decimos, ¿sabes qué? Pues ya estuve, ya no voy a ir a la iglesia. Espero que no sea el caso de nosotros, hermano. Lo deseo con todo mi corazón. Vamos a hablar de estas cuatro cosas que estamos, que se están yendo, que están haciendo maletas. Poco a poco. Miren, vamos a ir a la primera de ellas que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. El Señor, hablando en el mensaje a la iglesia de Efeso, le escribe lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Amor. ¿Qué es este primer amor? Pues algunos dicen, pues aquellos días en que andaba con fervor. Yo digo que no, hermanos. El andar con fervor no es una característica nada más de los primeros días de los cristianos. Debería ser una característica de todo el tiempo en los cristianos. lo que pasa es que en aquellos primeros días estábamos entregados a Dios. Todas las cosas de Dios nos parecían bellas, todas las cosas de Dios a Dios le decíamos que sí, oíamos que esto funcionaba en el hogar y estábamos puestos para ponerlo en el hogar para aplicarlo, oíamos que la oración funciona y nos poníamos a orar, oímos que el ayuno funcionaba y también nos pusimos a ayunar porque creíamos todo lo que la Biblia decía, lo que nos predicaba y poco a poco fuimos agarrando callo y nos fuimos enfriando en esa entrega a Dios. Yo creo en lo personal que ese primer amor es nuestra entrega personal que debemos tener a Dios a Él primeramente, siempre, no solamente unos cuantos días de nuestra vida cristiana, siempre en nuestra vida cristiana Dios tiene que ser primer lugar y siempre tenemos que creerle a Dios y siempre tenemos que estar caminando con Dios, siempre hay que estar buscando a Dios y con la misma alegría que tuvimos en los primeros días de ser salvos, es la misma alegría que debemos tener hoy, es más, debemos tener más alegría porque hoy se supone que conocemos más al Señor, hoy podemos contar de muchos más milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, muchos, amén, pero dejamos que ese primer amor se vaya poco a poco de nosotros y nos sentamos a mirar inclusive en ocasiones decimos cuando yo andaba en el primer amor y usamos la frase para referirnos a los hermanos nuevos que recién llegan a la iglesia y dicen pues es que estos hermanos andan animados porque andan en su primer amor sentenciándolos a vivir como nosotros y hemos cambiado hemos dejado ir lo que debería ser nuestro primer amor ya hizo maletas ya se está yendo en algunos casos ya está lejos ya miramos allá como aquellos días que decimos caray yo me acuerdo cuando yo con fervor me subía a las calafias me subía a los micros a predicar el evangelio yo me acuerdo cuando con aquel hermano andábamos allá el hermano Clay venía desde Oregon hermano venía y este y nos íbamos a sacar almas y en el micro ahí predicábamos yo me acuerdo él se iba conmigo y le decía yo vamos a ir en el carro no decía vamos a ir a pie en el bus ok está bien y me decía porque queremos hablar con los pecadores verdad si claro que si y nos llevábamos un puño en folletos y le predicábamos a la gente y luego él la agarraba y le pegábamos un codazo a la gente que estaba a un lado y le decía tú tienes a Cristo en tu corazón era lo que poco que se sabía en español y la gente pues se asustaba lo miraba grandote verdad con sus barbas y todo y la gente decía no y decía Ramón háblale y le predicaba a Cristo y gente fue salva y luego íbamos y comprábamos una garrafa de nieve nos parábamos en un parque y hey ¿quiere nieve? toma y le dábamos un folleto y había gente que le predicamos y gente aceptó a Cristo y miramos como aquellos días ¿dónde están? ah pastores que la pandemia no hermanos la pandemia hoy es el pretexto pero antes de la pandemia ya muchos de nosotros ya no queríamos ganar almas nos costaba trabajo ir a ganar almas buscábamos un pretexto ay pues es que el sol está muy fuerte y yo ya tengo diabetes y me pega muy fuerte el sol y yo creo que hasta aquí voy a parar yo recuerdo los días en que yo me convertí y no quiero hablar de ese primer amor porque yo quiero creer que todavía en mí está ese primer amor yo quiero creer que yo estoy recuperando ese primer amor pero yo recuerdo aquellos primeros días los sábados nos levantábamos temprano íbamos a orar luego regresamos a las 10 ya estábamos listos para ir a ganar almas con el club de ganadores de almas nos íbamos a ganar almas regresamos por ahí como a la una íbamos a comer a la casa a las 4 de la tarde ya estaba otra vez en la iglesia porque ya nos íbamos a ir los varones el grupo de varones a ganar almas y hasta las 8 de la noche ganando almas regresaba y si teníamos que echar mecánica al ven le poníamos a echar mecánica 3 de la mañana luego de ahí me iba a lavar los baños y lavar los pisos de la iglesia terminaba a las 8 de la mañana del domingo para llegar a la casa no podía desayunar porque había ayuno todos los domingos ayunábamos pero este para prepararme agarrar el ven o agarrar el camión de la iglesia e ir a la ruta por la gente y terminaba el domingo rendido cansado siguiente día estaba dispuesto para ir a bajar 300 400 garrafones de agua de esos garrafones pesados de vidrio pero con gozo hermano con alegría donde están hermano yo tu tienes una historia similar cuando te convertiste a Cristo donde están aquellos primeros días oías oías que hablaban del pastor y te dolía y después poco a poco empezaste a participar en el hablar también en las murmuraciones ¿te acuerdas? ¿que ha llegado por este amor? ha llegado amargura resentimiento desamor veamos veamos lo que dice Mateo Mateo 24 12 Mateo 24 12 ya estamos ahí hermano Mateo 24 12 el señor dijo que en los últimos días está hablando de los últimos días dice y por haberse multiplicado la maldad ¿que iba a pasar hermanos? ¿vale? el amor de muchos se emplearía yo le pregunto a usted esta tarde hermano ¿usted está dentro de esos muchos que se les ha enfriado el amor? a cambio de ese amor ahora tenemos una pesadez una amargura un desamor un resentimiento alguien usado por el diablo se ha encargado de ensuciar nuestro corazón y hermano no nos dimos cuenta no nos dimos cuenta que poco a poco fuimos dejando el amor al señor lo que antes hacías por amor ahora lo haces por obligación antes antes decías quiero ir a ganar almas quiero apoyar la obra quiero orar quiero ayunar antes te nacía hacer todo eso quiero quiero leer mi biblia hasta acabármela quiero empaparme de la biblia y ahora dices tengo que tengo que leer la biblia diezmo uno diezmo ¿dónde está el billete más chico? en la bolsa derecha en la izquierda ay ¿por qué? y esas como nos estamos guiando el día de hoy ese es el primer elemento hermanos que estamos viendo esta tarde del cuatro por cuatro cuatro que se fueron cuatro que han llegado a nosotros y nos han cambiado la vida yo prefiero quedarme con los cuatro que ya estaban el fervor por Cristo el fervor por Cristo una ocasión voy a platicar un testimonio de ti hermano ¿puedo? ¿me das permiso? ¿sí? una ocasión llegué a visitar al hermano Wilber y le rentaba un cuartito allá al mecánico y ahí estaba el mecánico que le rentaba el cuarto y platicando con él me dice vine a ver al Wilber me dijo sí dice ah este hermano está loco dice ¿por qué? le digo yo sé que está loco le digo ¿pero por qué? no dice se la pasa toda la noche leyendo la Biblia dice cantando dice está loco dije yo bendita locura amén ¿te acuerdas hermano cuando te pasabas la noche orando y leyendo la Biblia? ¿dónde está ese fervor? ¿se acuerdan cuando las veladas de oración? pastor ¿cuándo va a haber velada pastor? ¿se acuerdan cuando salíamos a ganar almas lloviendo? ¿dónde está ese fervor abogado? ¿ya hizo maletas y se fue? hermanos este mundo no necesita una iglesia más este mundo necesita que las iglesias que estemos nos nos volvamos a tomar el fervor por Cristo este mundo necesita hermanos que los cristianos que hoy estamos de pie hermanos estemos entregados al Señor entregados a la meditación de la palabra entregados a la oración entregados a Cristo y dispuestos a hacer la obra de Dios bueno yo recuerdo no había necesidad porque las necesidades que iban apareciendo rápido entre todos las cubríamos hermano necesitamos esto o pastor aquí está esto aquí está mi dinero aquí está mi sueldo de esta semana pastor completo ahí está así llegaron a ser los muchos hermanos y hermano había abundancia de la gracia de Dios en nuestras vidas porque había un fervor por Cristo y todos contentos y gozosos en los hogares no faltaba el alimento en los hogares siempre estaba ahí la gracia de Dios y nos parábamos y dábamos testimonio de lo que Dios hacía porque había un pueblo fervoroso por Cristo no importaba que lo que hubiera que hacer lo hacíamos y tristemente hermanos tristemente estamos dejando que el fervor se vaya hemos cambiado el fervor por una mediocridad espiritual el lugar que ocupaba el fervor por Cristo ahora lo ocupa la mediocridad espiritual nos cuesta trabajo leer la Biblia nos cuesta trabajo pasar tiempo en oración nos cuesta trabajo ayunar hermanos porque nos hemos conformado a poquita oración a tres cuatro capítulos de la Biblia un capítulo de la Biblia hay nomás para que no digan que no la leí para que no me estén echando en cara no hermanos no se trata nada más del cumplimiento sino se trata de fervor de volver aquellos días donde estabas leyendo la Biblia y ya habías terminado tus capítulos pero querías más querías saber más y pastor que que es eso de la gran tribulación explíqueme por favor yo recuerdo noches donde yo venía con mi familia desde allá desde la Morelos veníamos y estar aquí nos íbamos hasta una dos de la mañana hablando con de la Biblia con los hermanos pastor vengase después del servicio pastor yo tengo dudas con esto me recuerdo un hermano dos de la mañana explicándole el bautismo es que yo ya me bauticé en la iglesia católica me decía y aquí dice que nomás un bautismo me decía pues sí pero un bautismo bíblico y yo no fallaba me acuerdo oraba y le decía señor dame gracia dame sabiduría con este hermano tan necio pero hermano que fervor porque ahí estábamos hablando de las cosas de Dios toda esa familia se convirtió algunos ahora son predicadores porque ahí estaban los hijos iban a dormir y se levantaban otra vez y regresaban y pastor aquí está todavía como diciendo no es que tu papá no me deja ir mejor tan necio y luego ya se sentaban con nosotros y papá entiende la reunión la reunión desde los varones hermanos allá arriba en el cerro tiempo de orar allá en el otro cerro hermanos a las 5 de la mañana los sábados corriendo allá arriba allá arriba del cerro para orar nuestro fervor si te acuerdas hermano Wilber cuando íbamos allá arriba del cerro pasar tiempo orando regresábamos y un café a ver que vamos a hacer que hacemos pastor pues hay que limpiar la iglesia o vamos a ganar almas o esto o el otro sale vamos y ahora hay una mediocridad espiritual el lugar que antes en los cristianos ocupó el fervor por Cristo ahora hay una mediocridad la silla que decía fervor ya tiene una tacha ahí en la palabra fervor y ahora dice mediocridad todos lo hacemos a medias y al ahí se va llegamos tarde de la iglesia que porque nos quedamos viendo una película y tenemos la desfachatez de decirlo hermano como si fuera una gracia líderes de la iglesia hacen eso ¿qué pasa? es que Cristo no merece nuestro fervor no hay razón de darle fervor a Cristo hermano no hay razón de darle una entrega total al Señor número 3 hebreos hermano por favor ahí en el capítulo 11 hebreos 11 que bendición este capítulo hermanos los héroes de la fe y si nos hubieran explicado hermanos todo lo que porque lo resume al final pero si nos hubieran explicado todo hermanos tuviéramos un capítulo el más grande de todos hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha y que es galardonador de los que le buscan y luego nos empieza a narrar que por la fe noé por la fe Abraham y por por la fe todos estos hombres de Dios hicieron proezas hermanos hicieron cosas tremendas dignas de ser puestas en el libro eterno mire hermanos todo va a pasar todo todo lo que hay en este mundo se va a acabar todo se va a quemar las sillas el templo el púlpito todo se va a quemar nuestros carros nuestras casas todo se va a quemar pero hay algo que va a permanecer por la eternidad algo que tenemos hoy y que va a permanecer por la eternidad la bendita palabra de Dios esta bendita palabra hermanos va a permanecer y sabe que van a pasar siglos y siglos con el Señor y cuando el Señor abra la Biblia y la abra en Hebreos 11 ahí va a estar todavía los relatos no se van a borrar de estos hombres que hicieron grandes cosas por Dios y dice la Biblia que por fe ¿por qué? porque ellos se esforzaron en agradar a Dios Noé halló gracia a los ojos de Dios Abraham se convirtió en el amigo de Dios David estuvo dispuesto a matar a un gigante llamado Goliath por la gracia y por la fe de Dios ¿qué has hecho tú por Dios? ¿qué estamos haciendo por Dios hermano? ¿cuál es esa fe que está dispuesta hermanos a que está dispuesta a ir en contra de lo natural a desafiar lo natural? ¿ves que estoy forzando la garganta? ¿dónde está la fe que desafía lo natural? ¿dónde está la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que se espera? Hermanos nuestra fe la resumimos a simplemente porque venimos a la iglesia eso es todo lo que nuestra fe hace hoy en día oh hermanos nosotros hoy seguramente nos sentimos los paladines de la fe de este tiempo porque no hemos cerrado la iglesia porque hemos permanecido en la iglesia en medio de la tempestad pues que bueno que hemos hecho esto hermanos que bueno que hemos permanecido pero hay muchas más cosas que necesitamos hacer por el señor no somos paladines de la fe porque hemos permanecido simplemente hemos hecho lo que Dios quiso quisiéramos estar aquí hasta el día que él quiera necesitamos fe nuestra fe se está yendo hermanos ahora hay un frío tenebroso un frío que cala en los huesos ya no se oye mencionar entre los cristianos la palabra fe hermano tal vez sea malo estar haciendo comparaciones no estoy del todo de acuerdo solamente estoy invocando algunos recuerdos hermanos para que nos demos cuenta donde estamos puestos ahora cada cada tiempo tiene su razón de ser y y y cada generación los hermanos y todo esto pero hermanos somos de carne y hueso somos no somos diferentes tenemos un frío hermanos que que da miedo le digo hermanos vamos a ir a los cabos no sé pues a ver cuando deberíamos decir pastor apúntame por fe yo quiero ir voy a orar si Dios me dé permiso si Dios no me da permiso está bien si Dios no me provee pues está bien me quedo pero yo voy a orar para ir yo voy a pedirle a Dios yo voy a poner mi fe en práctica hermano eso es lo que yo estoy haciendo yo no tengo dinero usted sabe hermano cuál es mi situación económica yo estoy programando ir porque necesito ir necesito ese descanso necesito hermanos también ver a mi hermano y llevarlo a la iglesia necesito necesito que mi familia descanse ha sido mucha presión hermano todo este año y no tengo dinero pero ya una vez de joven me fui de raitas a paz siendo mundano en una ocasión estábamos en una semana santa precisamente con con Julio el chiquito Paco estaba recién nacido no todavía no nacía Paco estaba en en tu vientre ya conoces la paz entonces ya fuiste una vez este y y estábamos en un lugar y estábamos aburridos y me dice mi cuñado yo andábamos mi cuñado mi hermana su familia sus hijos y mi esposa y mis hijos un buen Julio y una perrita y una perrita que llevábamos y traíamos un carrito fiestita pues nada más habíamos ido aquí ahí al al ajusco ¿verdad? ahí al arroyo pasar el rato ahí estarnos un día ahí de camping y me dice mi cuñado cuñado vamos a la paz le dije pues nos vamos en la noche el alternador del carro hermanos dejó de funcionar se nos acabó la pila era estándar pero se murió tanto la pila que el carro no quería ni emprender y por allá en una bajada así grande así que le llaman no era ahí el espinazo del diablo pero por ahí llegando algo sí le llaman ahí a ese lugar que nos apuche un trailer hermano un trailer un trailer un camión grande nos apuchó a un carrito fiestita de los chiquitos hermano parecía Volkswagen con nueve personas adentro bueno ocho porque yo me fui en el estribo del trailer mi esposa dice que tuve miedo pero no es que alguien tenía que dirigir la maniobra mi cuñado iba a manejar y pues yo iba a dirigir la maniobra acá atrás al trailero dale 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 y cuando ya le dio y iba apuchando pues yo me subía al estribo del trailer pero lo que quiero decirles hermanos es que no puedo decir que era por fe porque no tenía fe en el señor en ese momento pero era el arrojo dos o tres veces me fui de Raite a La Paz con otro amigo a San Felipe nos íbamos de Raite caminábamos los veinte kilómetros de la recta ahí en en los negros pero no importaba agarramos Raite ahí en San Matías agarramos Raite y hasta San Felipe ahora que soy cristiano y que tengo Dios conmigo como no voy a estar dispuesto a hacer cosas para Dios nunca ha sido un impedimento el factor dinero nunca lo he tenido pero siempre nos las hemos arreglado para llegar donde queremos llegar viajaba a Estados Unidos en el picar hermano había gente que llegaba y me decía pastor ¿usted pasa a Estados Unidos en esto? sí en esto pastor ¿usted pasa en esto? sí 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 jala me he quedado dos o tres veces en el freeway pero pasa nada dicen que estoy loco pero bendita locura porque siempre estoy dispuesto a hacer algo para Dios yo no quiero hermanos estancarme en el no puedo no quiero estancarme ahí reniego a estancarme en el no puedo porque todo porque todo lo puedo de Cristo que me fortalece ¿dónde está su fe hermano? la hemos cambiado por un frío que da miedo por una fe apática una fe técnica no estamos dispuestos hermanos a ir en contra de lo natural ni siquiera para nada para nada estamos dispuestos a ir en contra de lo natural y vamos a ver proverbios 813 proverbios 813 el temor de Jehová ¿qué es hermanos? aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco tristemente hermanos otro de los elementos que vemos que se van y se van de la iglesia de la vida de los cristianos es el temor a Dios el aborrecer el mal y ha llegado el libertinaje libertinaje que pisotea la gracia de Dios libertinaje que escupe en la sangre de Cristo en vez de dar alegría de oír los agradecimientos que se dan al Señor da asco porque solamente son puros agradecimientos de la lengua por fuera no hay agradecimientos que acompañan o acciones donde están los que estaban en la mañana donde están los que estaban dando gracias en la mañana ni siquiera están conectados ese es el agradecimiento que Dios se merece ese es el temor que tenemos de Dios hermanos pregunto ese es el temor que tenemos de Dios nuestro libertinaje hermanos pisotea la gracia de Dios y escupe en la sangre de Cristo blasfemando con nuestra vida lo que debería ser el temor a Dios y ya no te hablo de lo demás ya no te hablo del ser dadivosos del ser entregados hay mucha gente hermanos que hoy se dice cristiana que cree que es cristiana se han autoconvencido creyendo que son cristianos pero va a ser muy triste su realidad cuando abran sus ojos el día de su muerte el del infierno y van a decir no pero por qué si yo iba a la iglesia pero nunca tuviste comunión conmigo me va a decir Cristo nunca te importe yo te importó la iglesia te importó el compañerismo te importaron los hermanos te importaron todo eso pero yo nunca te importe porque tu temor no fue para mí le tuviste más temor al pastor que a mí porque tu temor no fue un temor reverente para Dios hermanos yo veo que el daño que está haciendo esta pandemia pues en gran manera es un daño físico pero me doy cuenta que no nos estamos dando cuenta del daño espiritual que está haciendo esta pandemia nos está conformando ¿dónde están los hermanos que venían que están en la iglesia? hermanos tenemos una situación crítica nuestra ciudad necesita que estemos orando por esta ciudad ¿y qué hacemos? nos escondemos mejor de abajo de la cama por allá nos escondemos nos quedamos en casa porque tengo miedo a contagiarme no es cierto porque andan por todas partes menos en la iglesia me llamó la atención un pastor puso una en la iglesia puso un letrero de Walmart y dijo pues a ver si así vienen a la iglesia los hermanos cuando vean el letrero de la Walmart y ya yo le escribí y le puse ahí ponle especiales para que se animen es cierto hermano hemos perdido celo por el Señor hemos perdido fervor por Cristo hemos dejado nuestro primer amor a un lado hermano te toca la limpieza y andamos renegando porque nos toca la limpieza hermano va a haber velado la oración ay el pastor cuando deberíamos estar entregados hermanos por esta tierra por esta ciudad por nuestras familiares hermanos que están que están sufriendo nuestra gente está sufriendo gente en esta ciudad sabe el infierno es real y la muerte es segura pero no nos interesa esas cosas estamos cómodos aún en medio de la pandemia ya nos acomodamos nos asustamos al principio porque no sabíamos que iba a pasar pero ya nos acomodamos ya agarramos confort y ya pues que venga lo que venga no le hace nomás con que a mí no me toque no hermanos yo me preguntaba señor que está pasando también a tus hijos están siendo llevados en medio de este dolor hermanos porque la iglesia está dormida necesitamos despertar necesitamos despertar en santidad para el señor volvernos a esa santidad que necesitamos para caminar con Dios sabe que por perder estas cosas hermanos también perdemos el gozo en Cristo nuestro temor va de la mano hermano con el gozo nuestra fe va de la mano con el gozo el fervor va de mano con el gozo hermano y el amor va de la mano con el gozo hay fe y tú te avientas a retarlo sobrenatural a esperar en Dios un milagro y cuando Dios te contesta y mira hermanos no hay mayor gozo que ese ver la respuesta de Dios cuando nosotros recién nos convertimos hermanos Dios tenía preparado todo un plan especial para que nos pudiéramos quedar en la iglesia Dios ha sido tan bueno con nosotros llegamos a la iglesia y y pasaron cosas bien tremendas que retaron nuestra fe vimos la mano de Dios pero por aquellos días el pastor había dicho a los hermanos que no estaban casados que se casaran y una pareja fue y se hizo los análisis para casarse y resulta que la hermana salió con sida los análisis dos análisis consecutivos salieron positivos a sida una hermana ahí de la iglesia la hermana estaba embarazada al parecer el hermano había andado ahí con cosas y la había contaminado y él nomás era transmisor ese fue el dictamen y hermano fueron días wow donde retamos lo sobrenatural una iglesia hermanos una iglesia pequeña retando lo sobrenatural orábamos a todas horas a la hora de la comida señor gracias por los alimentos pero te pido señor por la hermana señor mira ten misericordia ese bebé señor ten misericordia de ella y señor y estábamos nuevos no sabíamos ni orar hermano a mi me temblaba todo en la cara cuando me ponía a orar y no sabía orar y con un corazón sincero le pedíamos a Dios señor por favor haz algo y creímos que Dios iba a hacer algo y alguien le dijo la hermana después de que pasó un mes le dijo la hermana pues vaya y haga ese otro análisis hermana no sé si fue el pastor y la hermana fue y hizo otro análisis esos resultados tardaron hermano para llegar lo que normalmente se los iban a entregar en una semana creo que se los entregaron como en tres semanas y ahí estábamos nosotros orando y señor confiamos que tú vas a hacer la obra y hermanos un día que ya le avisaron a la hermana que fuera por sus análisis un día que estaba lloviendo la hermana embarazada iba en el micro ya casi a punto de aliviarse y venía nerviosa la hermana no quiso abrirlos hasta que llegara a su casa y ese día las hermanas iban a salir a un viaje a una conferencia a Mexicali a una conferencia de damas en Mexicali el pastor les iba a llevar una panel hermanos estaba para derrumbarse la panel nomás una llanta frenada y bueno el pastor tenía fe retaba al señor con su fe y ese día ya estábamos ahí reunidos en la panel y hermanos no solamente eso con la panel pero el pastor se dormía manejando ya cuando yo agarré confianza yo manejaba porque el pastor se dormía mi esposa cuenta de que ahí la rumorosa cuando todavía era uno y uno un trailer hermano y así le pasó dice que le pasó si se quita donde ella iba ahí pegado al vidrio dice por poquito ella supo que la gracia de dios iba con ellos porque el pastor iba roncando y ese día llegó la hermana con sus resultados negativos ya no había sida que felicidad que gozo hermano que alegría una alegría que nos duró mucho tiempo al poquito tiempo la que ora es la cuñada del pastor verdad la hermanita como se llama elisa le sacan un ojo en la escuela y el médico dijo no va a ver va a ser un milagro que se le conceda quedarsele el ojo oren si son creyentes dijo el médico yo estaba con los papás ahí estaban temblando los hermanos ahora la niña vera porque hubo una iglesia que retó a Dios en oración y se puso a orar y señor tú puedes hacerlo señor por favor haz la obra señor que no quede ciega esta niña por favor señor que va a hacer de ella y el señor contestó hermanos Dios todavía está en el milagro en el negocio de hacer milagros Dios todavía quiere contestar pero no hay quien se ponga con su fe hermanos delante de Dios y diga señor aquí estoy con su primer amor señor mira yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes a hacer señor no hay cristianos así hoy en día todos estamos apáticos dormidos hermanos enfadados de estar en la iglesia ahí estamos mirando el reloj nos estamos durmiendo pues a ver a qué hora se cae el pastor hermano es el día del señor deberíamos estar gozosos contentos alegres porque Dios está con nosotros pero no parece que no creemos que Dios está con nosotros hemos perdido la visión hermanos por causa del gozo ya no hay más cosas que queremos hacer para Dios ya no hay más retos de fe porque estamos apáticos y han ido esos cuatro y nos han dejado cuatro muy amargos ahora se quedó con nosotros el desamor se quedó con nosotros la amargura el resentimiento se fue el fervor y se quedó la mediocridad se ha ido la fe y ha quedado un frío tenebroso se está yendo el temor a Dios y está llegando el libertinaje pisoteando la gracia de Dios hermanos por qué no nos volvemos a Dios por qué no decirle Dios necesitamos otra vez necesitamos ese gozo señor necesitamos recuperar esa fe señor necesitamos recuperar ese temor necesitamos recuperar tu presencia señor vení luego dice Jehová si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana buscadme pronto y viviréis porque aquel día me encontrarán dice el señor porque me buscarán de todo su corazón quien dirá esta noche yo doblo mis rodillas delante de Dios para buscarlo de todo mi corazón yo no quiero ser cristiano frío y apático yo quiero ser un cristiano fervoroso yo quiero ser un cristiano de fe y con la gracia de Dios conmigo vamos a orar mientras el piano está tocando vamos a orar y le invito hermanos usted está en su casa y Dios le ha hablado esta tarde le invito hermanos ahí mismo en su casa haga su altar y arrodíllese delante del señor dígale señor por favor yo no quiero ser ese cristiano frío y apático recupere su gozo su temor recupere su primer amor pídenle al señor no se vayan y apático se vayan en su casa ¡Gracias! 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 Padre Celestial, gracias te damos por tu Palabra. ¡Gracias, Señor, por que nos has visitado y gracias por que has hablado en nuestros corazones! ¡Gracias también por tu siervo, Señor, que usted ha usado en esta tarde! ¡Gracias también por cada uno de los hermanos que se han postrado! ¡Gracias, Señor, te pedimos que usted obre en nuestros corazones! ¡Ayúdanos a atender tu Palabra! ¡Ayúdanos a ser hacedores de tu Palabra y no solamente oidores! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Gracias.